Saludos Michamangos, estamos a punto de experimentar una gran noticia, ya que en este video vamos a revelar los juegos más increíbles para IOS y Android en este 2023, pero antes quiero aclarar que les debo una historia que no querrán perderse porque algunos juegos no estarán en la Store, no porque tu dispositivo no sea compatible sino porque no está dentro de la región de tu país, pero antes de empezar creo que me debes un gran, queridos gamers, bienvenidos a este canal de videojuegos, soy Danielito, ya vamos Eli, eh, por qué te paras si a mí nos toca un gran camino por recorrer, eh, ¿me oyes?, ¿me oyes?, hasta que decida moverse tenemos que dar la bienvenida a los nuevos suscriptores de este canal, ok, vamos sin demora en estos títulos que previamente tienes que tener en cuenta de que algunos puedan no estar disponibles para todos los dispositivos porque ya te digo que al explorar en la tienda de la Play Store, algunos de los títulos que te mostraré no están disponibles en la Store, pero en su gran mayoría si estarán, como es en el caso de estos juegos, Disney, Speedstorm, Tire, Car Racing, Supercar, Tales Pause, Witcher Console, 9-11, Cannibal, Horror Escape, esos son algunos juegos que no están en la Store, bueno, en mi caso, que al contrario de estos juegos están presentes en la tienda de la Play Store que son Rage Effect Mobile Alpha, Traction Hunter Dungeon Siege, Rages of Catopia, Downlands, Sun War Cold Warzone Ops, ok, vamos con el primero que es, Rage Effect Mobile, es un emocionante shooter de primera persona que te llevará a un campo de batalla virtual, en este juego te unirás a jugadores de todas partes del mundo para enfrentarte a enemigos implacables, armado con una amplia selección de armas y recursos que deberás mostrar tu destrés y puntería mientras esquivas balas en un intenso juego cruzado, en este juego tendrás un menú principal que te permitirá elegir entre diferentes modos de juego, ya sea que te enfrentes en equipos o prefieras la acción en solitario, este juego te brinda opciones emocionantes, además podrás mantenerte en contacto con otros jugadores a través de una función de chat en línea fomentando la cooperación y la estrategia en tiempo real, en Rage Effect Mobile te sumergen en un mundo de realismo, la mecánica de control sigue el formato familiar de muchos FPS, además de que en este juego combatirás ya sea en equipo o en solitario, este juego te desafía a enfrentar saltos online cargados de adrenalina, porque en este título te sumergirás en batallas electrizantes con otros jugadores de gran habilidad, 3 short hunter, es un juego que te llevará en una épica búsqueda de tesoros ocultos en variadas ubicaciones, sé el intrépido cazador que se enfrenta a oleadas de monstruos para proteger los tesoros codiciados, en este juego lleno de acción encarnarás al valiente protagonista que enfrentará a hordas de monstruos en niveles diversos en busca de tesoros preciados, recolecta tesoros y mejora tus habilidades mientras encarnas aventuras emocionantes desafiando a momias, zombies, esqueletos, vampiros, ogros y más en tu búsqueda, explora más de 100 niveles únicos, enfrenta más de 30 tipos de enemigos y despliega tus habilidades de combate, pero eso no es todo, en este juego podrás competir contra otros jugadores de todo el mundo para demostrar tu valía, cada victoria te permitirá mejorar tus habilidades y enfrentar desafíos aún mayores, con sus impresionantes animaciones y gráficos de alta resolución este juego te envolverá en una experiencia de estilo arcade clásico despertando la nostalgia, en treasure hunter no discrimina edades ya que es perfecto tanto para niños como para adultos permitiendo aventuras emocionantes y desafiantes, enfrenta a tus enemigos y recolecta tesoros además de vivir emociones intensas en este juego repleto de acción. Legends of Catopia, en este juego te llevará a competir en el emocionante modo de capturar la bandera, elige a tu héroe gatuno y enfrentate a otros jugadores en este emocionante juego, a simple vista este juego puede recordarte a Smash Bros, sin embargo aquí la clave no está solo en eliminar al oponente sino en capturar la bandera enemiga, en este juego te brinda la oportunidad de competir contra otros jugadores o contra la máquina, además también cuenta con un modo aventura que desafía tus habilidades en plataformas en lugar de capturar bandera, lo que hace grande a este juego es la experiencia tremendamente entretenida con mapas y plataformas donde tus habilidades son cruciales para la victoria, estas habilidades pueden ser ofensivas o de apoyo y cada héroe gatuno tiene a las suyas propias, conforme avances descubrirás que algunos héroes se ajustan mejor a tu estilo de juego, tal vez prefieras un ofensivo con torretas o una gata que cure, sea cual sea tu elección, legends o katopia tiene el héroe ideal para ti, el juego resulta emocionante y divertido, perfecto tanto para competitivos como para los amantes de las aventuras de plataformas, es un increíble juego de mundo abierto en el que te sumergirás a explorar una isla desconocida y emocionante mientras completamos misiones épicas, ya que podremos personalizar a nuestro protagonista y enfrentarnos a desafíos emocionantes en cada jugada y aventúrate a través de diversas misiones para sobrevivir en un entorno lleno de desafíos, el impresionante apartado visual de Daunas te recordará a títulos exitosos como Genshin Impact, en esta aventura única seremos los guías de un personaje intrigante que al principio cuenta con limitadas interacciones, a manera que superemos desafíos desbloquearemos varias armas y herramientas que se convertirán en nuestras compañeras constantes, explora esta isla que oculta secretos oscuros mientras recopila recursos esenciales como madera y alimentos, construye herramientas y armas para defenderte de los enemigos a lo largo de tus travesías por llanuras y montañas hostiles, la historia cautivadora emerge a medida que avanzas en el juego mantendiéndote intrigado en cada partida, en Daunas no será fácil ya que tienes que explorar con precaución para recolectar objetos y luchar contra enemigos formidables, sumérgete en un juego de mundo abierto donde tu forjas su propio destino, todo respaldado por un cautivador diseño visual y una banda sonora que complementa perfectamente la acción de esta aventura épica. Sun War Core Warzone Ops, es el juego shooter en primera persona que te sumergirá en una épica aventura bélica, enfrentate a jugadores de todo el mundo en batallas en tiempo real y elige entre grandes modos de juego como el combate a muerte por equipos, dominación y battle royale, domina el campo de batalla y muestra tus habilidades estratégicas, en este juego la personalización es clave ya que te permitirá ajustar tus armas y equipos para que se adapten a tu estilo de juego único y crear un avatar exclusivo con múltiples opciones de personalización, con cada victoria ganarás recompensas que te permitirán desbloquear armas, equipos y personajes nuevos llevando tu juego al siguiente nivel. Además en este juego ofrece un ritmo rápido y una experiencia de juego desafiante que te mantendrá enganchado, no importa si eres un experto o un principiante ya que este épico juego de disparos en primera persona tiene algo reservado para ti. En Sun War Core Warzone te sumerge en una acción intensa y emocionante además de una jugabilidad y opciones de personalización ilimitadas para vivir una experiencia inolvidable que te mantendrá al borde de tu asiento. Disney y Speedstorm, un juego de carreras que te sumerge en emocionantes circuitos de alta velocidad inspirados en el mundo mágico de Disney y Pixar, en el que tendrás que dominar personajes icónicos como Mickey Mouse, Mulan y el capitán Jack Sparrow para conquistar la pista y asegurar la victoria. El elenco de pilotos es asombroso, basta decir que están desde Zuley hasta Valu y cada uno con habilidades únicas que pueden cambiar el rumbo de la competición. En este juego no es una simple experiencia arcade, sino una carrera por la gloria, desde usar estratégicamente potenciadores de nitro hasta enfrentar curvas perfectamente, cada detalle cuenta para asegurarte el primer puesto. Algo que destaca de este título es que puedes desafiar a tus amigos en modo multijugador, además de competir con jugadores de todo el mundo. Y lo mejor, las fiestas están ambientadas en los icónicos mundos de Disney y Pixar, desde los piratas del caribe hasta las selvas del libro de la selva, añadiendo un toque mágico a la emoción de la carrera. Además puedes elegir trajes, colores y accesorios para personalizar tu piloto y kart, dándoles un toque único y espectacular. En Disney Speedstorm continuamente añadirá contenido de temporada, desde nuevos personajes hasta fiestas frescas y desafiantes. Llenas de emoción, velocidad y magia de Disney, una experiencia de carreras inolvidable. Tire Car Racing, un emocionante juego de carreras al estilo Need for Speed, donde competirás contra corredores experimentados en carreras llenas de desafíos y obstáculos. En este apasionante título te enfrentarás a carreras llenas de obstáculos y desafíos que deberás superar para alcanzar la gloria. Además por estilo Need for Speed, este juego te ofrece un mundo semi abierto, permitiéndote explorar la ciudad y buscar emocionantes carreras. Pero aquí viene lo realmente emocionante, las carreras en las que compitas, los policías te perseguirán incansablemente. Deberás evadir las fuerzas de la ley mientras compites en las pistas, lo que añade un toque de emoción y desafío al juego. La victoria tiene sus recompensas, cada carrera exitosa te otorga dinero que podrás invertir en mejorar y personalizar tus vehículos actuales, o incluso en adquirir nuevos y más potentes automóviles. Entire Car Racing no solo ofrece emocionantes carreras, sino también presume de gráficos de alta calidad y un diseño de ciudad detallado, creando un entorno envolvente para tus hazañas en las pistas. Una experiencia similar a Need for Speed con carreras intensas, gráficos asombrosos y la emoción de evadir a la policía, un juego que te permitirá acelerar y conquistar las calles. Super Cácteles, un emocionante juego que te sumergirá en niveles llenos de acción mientras ayudas a un grupo de gatos a proteger su ciudad de los enemigos que amenazan con tomar el control. A medida que te embarcas en desafiantes misiones deberás prestar atención al entorno para derrotar al mal que acecha la ciudad. La estética del juego caracterizada por gráficos pixelados y una banda sonora retro te sumergirá aún más en la experiencia. La complejidad de los niveles aumentará a medida que avanzas desafiándote a esquivar obstáculos y seguir las recomendaciones de los valientes protagonistas. Descubre sus motivaciones a través de secuencias de diálogo. En Super Cácteles vas a disfrutar de horas de diversión con gatos valientes, además a mejor parte es que puedas jugar en cualquier momento y lugar, ya que no necesitas conexión a internet. Witcher Council es un juego RPG en el que cuenta una historia que Lulo tras ser atacada por el presidente estudiantil en el bus que perdió sus poderes mágicos al perder su collar. Es así que comienza su épica aventura para recuperar lo único que le queda de su madre. En este juego te embarcarás en un desafío inmenso enfrentando a monstruos y miembros del consejo que intentarán detenerte a toda costa para impedir que recuperes tu collar y restaurar tus habilidades mágicas. En Witcher Council es un juego de rol inactivo de fácil acceso, no importa si eres nuevo los juegos de rol podrás disfrutarlo de inmediato con tus amigos con personajes que seguirán fortaleciendo si de adquiriendo habilidades incluso cuando no estés jugando. Sumérgete en una historia fascinante mientras reúnes atractivos personajes del consejo estudiantil. Disfruta de cada etapa y participa en la trama intrigante del juego, además este título ofrece un sistema de nivelación rápido y sencillo. Recompensas infinitas te esperan mientras sus personajes se fortalecen con el tiempo, explora diversas habilidades, mazmorras y misiones para una experiencia única. 9-11 Caníbal Horror Escape Un juego de terror en primera persona que te llevará a una siniestra casa habitada por un aterrador caníbal. Tu misión es resolver desafíos y avanzar por cada rincón de la mansión antes de que el malvado dueño te atrape. Este juego cuenta con gráficos en 3D y controles intuitivos que te sumerge de lleno en la saga de terror desarrollada por Euphoria Horror Games. En este título tendrás que tener en cuenta de que tu enemigo siempre está alerta, por lo cual tendrás que avanzar con cautela y sigilo por las habitaciones para evitar ser descubierto. Solo con cuidado y astucia podrás escapar de las garras del asesino. En 9-11 Caníbal tendrás que prepararte para vivir emocionantes partidas mientras intentas escapar de la casa terrorífica. Aprovecha los elementos que encuentres y avanza con precaución para encontrar la salida que te libere de esta pesadilla. Y bien, hemos llegado al final de este video. Recuerda que si te ha gustado regálame un gran like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de este contenido. Si hay algo que no te ha gustado hazmelo saber en comentarios. Sígueme en Facebook para estar más al tanto de este canal y conmigo es hasta otro día chao.